Derechito al vicio, somos RSCine y en esta ocasión tenemos el orgullo de presentarte la reseña de Astro Boy de Osamu Tezuka en este formato 2 en 1 de la editorial Dark Horse, que obviamente va a estar en inglés, pero es la mejor edición que podes encontrar al día de hoy porque es de tamaño de bolsillo, porque costaba solamente 10 dólares y no te iba a pedir más de lo que es un classicardo que recopila todo en 23 tomitos, bastante genial, mira esos ojos, mira esa humanidad que tiene Astro Boy gracias a esta obra que fue creada en los 50, Osamu Tezuka nos planteó un universo donde la tecnología iba acompañada de la humanidad pero que iba a ser puesta a prueba siempre a través de la mirada de un pequeño robotcito que representa lo que es el humano a través del tiempo, a través de los cambios drásticos que la tecnología nos está haciendo incluso hoy en día mismo entonces esta obra no solamente traería consigo el estilo clásico de los dibujos animados de Disney sino que también traería un montón de conceptos que ya podríamos ver que son asimovianos o incluso ciencias ficticias todo esto y más en el estilo del manga que conoceríamos a partir de ese momento así que sin más preámbulos vayámonos derechito al vicio con una de las obras más importantes que seguramente fue la cuestión de que estuviésemos vivos así que muchas gracias Astro Boy y vamos a ver un poquito de su obra en este formato dos en uno vamos a ver entonces los primeros dos manguitas en una colección de 23 tomos con el libro uno y el libro dos vamos a ver arranca con una introducción contándonos un poquito sobre la historia de Astro Boy la historia de Samu Tezuka y como fue relevante que este saliese al mundo del manga en un formato blanco y negro que trataba de bueno que después saldría como caricatura y que traspasaría los mares de Japón para llegar a Estados Unidos siendo una de las series más populares acá nos hablan un poquito una nota a los lectores sobre por ejemplo como se mencionan algunos conceptos de Japón, de Asia de los diferentes países en este universo y arrancamos con la primera historia del nacimiento de Astro Boy que nace, es publicado por primera vez el 20 de junio de 1975 fecha de nuestro cumpleaños así que a celebrarlo por del doble arranca contándonos un poquito en el origen de Astro Boy como es que la humanidad ha cambiado creando robots como es que los robots se volvieron esclavos laboriosos de las tareas más importantes de la humanidad de una industrialización mecanizada sin embargo estos iban a adquirir su propia autonomía iban a ser manipuladores de su propia vida iban a cambiar de forma inútil iban a dejar de tener la forma humana que antes tenían sin embargo los humanos iban a seguir trabajando en los robots iban a implementarles grandes cambios por ejemplo acá miniaturizadamente tenemos baterías nucleares cosas que al día de hoy los celulares Nokia podrían tener con grandes baterías con grandes tamaños también iban a estar creando pieles artificiales para que estos se vuelvan de una vez por todas humanos sin embargo recelosos de su tecnología cada uno de los países se iban a encerrar aisladamente en sus propias creaciones es así como al día de hoy se iban a implementar un montón de fábricas para crearse robots mismos para llevarlos a la colegiatura donde adquirirían sus propias leyes sus propios reglamentos para no atacar a los humanos para servirles fielmente y hacerlos felices y acá el propio Osamu Tezuka iba a estar introduciendo en los capítulo tras capítulo cuáles eran los conceptos cuáles eran los complejos que se iban a ver en cada una de sus historias muy grande rompiendo la cuarta pared me tengo que arrascar un poco la nariz el propio Osamu Tezuka y la historia comienza con un chaboncito llamado Tobio Tobio era un chico adinerado el hijo del ministro de tecnología de Japón que iba a toda velocidad en su autito de carreras hasta que lamentablemente un accidente lo llevaría al más allá el padre de Tobio completamente furioso completamente triste y subsanado iba a terminar utilizando todos sus recursos posibles para crear un nuevo Tobio con cuerpo completo igual del de su hijo lo iba a enseñar lo iba a programar desde cero para que sea su hijo sin embargo luego de mucho entrenamiento íbamos a ver que se iba a dar cuenta de la triste verdad este chico a pesar de adquirir un alma propia a través de sus propios ojos no iba a poder reemplazar a su hijo porque no iba a crecer no iba a reproducirse no iba a ser mayor y no iba a reemplazarlo en la vida es así como lo echa a la basura se lo vende al menor postor para deshacérselo de encima y el pobre Tobio dos por así decirlo iba a terminar en un circo haciendo monerías sin embargo en el propio circo un científico le lo iba a rescatar le iba a dar habilidades lo iba a entrenar y le iba a dar su nuevo nombre Astro Boy y ahí empieza la saga de The Hot Dog Corps publicado originalmente entre marzo y octubre de 1961 es una historia bastante larga en un principio vemos que está Astro Boy jugando con un perro el perro pero van a visitar Osamu Tezuka donde bueno acá se critica un poco como la gente habla sobre la violencia misma sobre por qué esta historia no había sido animada llevada a la serie de anime se puede decir de Astro Boy porque no querían ver violencia no querían ver como el cerebro de un perro iba a ser robotizado pero también se queja de cómo es que se terminan llevando siempre la misma propaganda militar sobre irse a África sobre atacar países asiáticos pero es un poquito una crítica a la doble cara que hay entre los medios y lo que te permiten ver en los animes sin embargo veríamos entonces esta historia completamente graficada en estas hojas querido viejo pero vamos a ver entonces cómo es que vemos en un principio un perro completamente entrenado por el profesor de nuestro pequeño Astro Boy el esta con sus amigos jugando con este perro cuando de repente ven que alguien los persigue el profesor es perseguido en su auto por unos secuestradores que se roban al perro pero el perro trata de atacarlos de proteger a su amo pero lo abducen y se lo llevan en un auto volador y es asi como conoceremos a la grandiosa a la Haines que esta detras de este robo por un lado el profesor queda todo lastimado con el auto ahi de estar talado sale volando gusta mucho sus bigotes y su estilo animanesco pero que va a pasar con el perro porque se lo llevaron acá hay unos cuervitos casi comiendoselo y Astro Boy va al rescate por un lado vemos que el profesor esta totalmente triste mientras que por el otro alguien viene a visitarlo al colegio con una nave cohete se encuentra con la cara completamente de color azul como si fuese el villano de los vengadores dios pero bueno viene a buscarlo al profesor sin darle ninguna palabra lo acorrala en la esquina de su clase y se termina huyendo vamos a ver que Astro Boy va a tratar de detenerlo de pararlo pero logra escapar sin poder vencerlo por un lado desde el océano ártico vamos a ver que a lo lejos en un lugar completamente lleno de nieve aterriza la nave de este extraño visitante que va a buscar a la grandiosa duquesa María que es la jefa de ella esta lo regaña diciéndole ¿por qué perdés el tiempo? ¿por qué fuiste hasta ahí? yo no lo sé realmente dice pero ese señor de bigotes me parecía muy familiar y solo para eso fuiste a Japón y ahí pasa el resto del tiempo con el resto de su brigada él es el comandante del ejército privado de esta duquesa nadie sabe que le sucede y por eso los envían a cada uno de ellos a ver a un terapeuta el terapeuta le dice ¿por qué estás tan emocionado? ¿por qué te fuiste hasta allá? y se da cuenta de que entre las pieles que estaban tiradas ahí en un armario se encuentra el perro pero la que vimos anteriormente y él lo extraña y él lo quiere y él quiere estar con este pelaje por alguna razón que desconoce ahí ya te estás dando cuenta de a dónde va esta primera historia vamos a ver entonces que mientras los envía a todos a entrenar para ir a hacer un ataque en simultáneo hacia la luna todo el escuadrón llamado The Hot Dog Corps o o sea las Dalchichas Corporation que también es un juego de palabra con los perros calientes directamente son enviados para atacar a las naves que estaban por tripular la luna la gran duquesa tiene algo con la luna algo personal que quiere investigar y para eso creó esta armada y todos los hombres de Japón directamente envían a Astro Boy para hacerse cargo de estos invasores de estos atacantes Astro Boy trata de detenerlos pero lo cagan a tiros directamente mirá lo que son estas naves voladoras y la gran duquesa ya tiene a su ejército tratando de de aniquilar Astro Boy tratando de sacárselo de encima pero Astro Boy se mete dentro de sus naves trata de atacarlos de a poquitos y empieza un combate nuevamente contra el misterioso tripulante número 44 se ponen a pelear se da cuenta de que estaba con el pelaje del perro pero de su profesor y casi lo caga a bifes pero este dice no, este pelaje es mío me pertenece y al final hacen una tregua para descubrir cuál es la identidad de este pelaje porque es que lo quiere porque es que le interesa mientras tanto la gran duquesa está preparando los últimos altibajos para ir e invadir la luna sin embargo su científico el que creó a los hot dogs a los hot dogs corpse me da gracia decirlo dice que hay problemas con ellos que todos ellos fueron creados con diferentes perros no fueron hechos con humanos porque los robots no pueden atacar a los humanos por las leyes robóticas pero que tal un cuerpo hecho con un perro que tal si son cyborgs y así ve fotitos de como cada uno de ellos empiezan a retrotraerse e ir a comportarse como los animales que antes eran por un lado Astro Boy le dice a Pedro que va a número 44 que sean amigos que no que paren toda esta locura pero este le dice no yo soy quien soy yo no soy ningún perro al final terminan yendo tras la duquesa lo terminan entregando a Astro Boy y no logran detener la invasión pero empieza nuevamente el combate entre Astro Boy entre el número 44 bastante copado bastante genial y al final al final todavía se niega a descubrir su naturaleza ahí vamos a ver que que se lo explica al doctor Astro Boy se lo explica al doctor cuando logran atraparlo cuando lo terminan enjuiciando cuando termina entregando el resto de sus compañeros y metiéndolo a presos pero el profesor de este termina yendo a buscarlo termina pagando la fianza del número 44 y le quiere convencer de que ambos son amigos de que ambos son familias y de que quiere vivir con él de que no importa si está transformado en un humanoide sigue siendo su fiel compañero perro pero el número 44 todavía no lo acepta vamos a ver más adelante que Astro Boy sigue siendo atacado es enviado con varias naves para poder proteger la luna nuevamente pero lo congelan pero lo congelan con un robot que echa hielo directamente vamos a ver si Astro Boy termina siendo papaleta o no mientras que 44 logra escaparse y se va de nuevo con la gran duquesa pero el científico que lo creó ahora le va a lavar el cerebro para que no vuelva a recuperar los recuerdos de cuando era un perro aún así este logra escapar y va a tratar de rescatar a Astro Boy de las heladas del helado iceberg que le tiraron encima un amigo número 44 se llama este capítulo donde vamos a ver que Astro Boy al final sigue rescatado por número 44 a pesar de que este dice no yo soy tu enemigo y la próxima vez nos vamos a cagar a bifes Astro Boy le dice no yo confío en vos mientras tanto mientras siguen viendo si salvan Astro Boy o no si logra detener a la gran a la gran duquesa que es bien pero bien rusa por así decirlo vamos a ver que todavía la luna está completamente resguardada que hay una razón por la cual la duquesa quiere gobernar la luna y todavía no nos lo mencionan tiene algo que ver con su vieja que antes había tripulado en una misión para abordar la luna pero que desapareció completamente empiezan entonces el contraataque lunar caen las naves sobre cada uno de estos cráteres y vemos el capítulo de el secreto de los cráteres de la luna en si vamos a ver que en el pasado a ver si lo mencionan por acá Astro Boy logra detener a todos estos hot dog corbs pero estos se hacen los vivos cuando se despiertan del gas tóxico que les tiró ya que todos ellos tienen los nervios y el cerebro de perro se les puede tirar gases para dormirlos pero Astro Boy tiene los oídos tan grandes que logra escucharlos y detener su emboscada al final termina echándoles luna con de todo y ambos terminan cayendo en un cráter donde verán que está todo rodeado de diamantes cuando en el pasado descubrieron que un meteorito al caer en la tierra podía crear directamente con su impacto y con su fuerza y su calentura diamantes de la tierra intentaron hacer lo mismo en el espacio en la luna y les salió tan mal que terminaron destruyendo una ciudad que habían creado es en esa misma ciudad donde se encuentran ahora enterrados pero hay un golem acá que los protege todo un golem que fue creado para rescatar para resguardar todos esos diamantes los hot dog corks tratan de ir tras ellos de bajar directamente pero incluso con la gran duquesa son atacados por este golem gigantesco son tantas hojas así que terminan patinándose de la mano pero igualmente se puede leer bastante bien a pesar de la cantidad de páginas astroboy trata de detener los circuitos de este golem pero el golem los destruye todo implosiona termina destruyendo a todos los hot dog corks lamentablemente y a la gran duquesa que quería vengar a su vieja que quería descubrir que le había sucedido en el espacio y al final astroboy lo convence de que deje de esa forma humanoide y de que se transforme de nuevo en un perro y vuelve a ser un perro pero un perro cyborg un perro cyborg que ahora cada media noche termina huyándole a sus compañeros perdidos en la luna bastante triste es historia bastante copada y si se habrán dado cuenta nos habla un poquito sobre la diferencia entre ser un robot ser un cyborg cual es la diferencia real entre compartir o cambiar de cuerpo incluso pero de mantener una esencia que queda atrapado dentro de nuestro subconsciente incluso si cambiamos por completo eso es más o menos un un resumen pero se puede ampliar un poco más el análisis de esta historia ahora volvemos al siguiente capítulo La Gente Planta publicado en 1961 en Año Nuevo Osamu nos habla acá sobre un mundo perdido directamente sobre como incluso las plantas se ha descubierto que los cactus pueden reaccionar a las voces y a la música de los humanos y es así como veremos esta pequeña historia cortita que nos presentaba Astro Boy jugando con sus amigos en las nieves donde terminarían chocando con una planta que el mismo plantó pero cual es el origen de esta planta lo veremos a continuación en una noche también muy muy nevada vamos a ver que Astro Boy descubre a un pibardo bastante raro con tentáculos con tentáculos verdosos pidiéndole ayuda este viene del espacio viene del planeta alzoa 12 pero está siendo emboscado por otros sujetos extraños Astro Boy no logra detenerlos y estos se escapan con el pibardo raro sin embargo al hablar con el profesor dicen alzoa 12 es un planeta bastante lejano que raro que paso y ven que son invadidos repentinamente en las montañas por estas naves que absorben todo el agua absorben la nieve y empiezan a absorber los recursos de la humanidad y les dicen nosotros venimos de un planeta que se quedó sin agua por eso vamos a chupárselos la mitad de ustedes a lo que Astro Boy dice no para si los quitas la mitad de los recursos el planeta se va al carajo dice no demasiado tarde por ustedes es hora de que lo tomemos todo Astro Boy trata de tener estas naves que son piloteadas automáticamente sabiendo gracias a nuestro amiguillo que fue el que le aviso de todo cual es la nave que controla a las demás con eso expandiendo el volumen del agua y de lo que absorben logra destruirlas uno por uno sin embargo vamos a ver que al final su amigo está tan herido que no puede siquiera resistirse a la muerte misma pero Astro Boy dice no para te podemos salvar y puedes vivir con los humanos dice no hay una sola forma en la que nosotros podemos vivir pacíficamente y es así que se transforma de nuevo en su forma primigenia en una flor en una planta el cual va a estar ahora resguardada por la nieve de ese lugar nos habla esto un poquito sobre la vulnerabilidad del ser sobre el rol de este al estar vivo y que la vida no solamente la inteligencia que nosotros conocemos entre los humanos y los mamíferos sino que también se amplía en los diferentes tipos de vidas que hay en el planeta sean las plantas sea incluso una roca vamos a ver que todo convive en este ecosistema es bastante copado pero bueno tiene un poco de mensajes ecológicos también sobre no robarle los recursos a otros y cosas así también tenemos el siguiente capítulo que es su grandioso Death Cross este me gusta mucho porque empieza con un Tizuka diciéndonos mira empieza con un panel donde está roto está roto nuestro Astro Boy pero dice no chicos no te preocupen vamos a ver porque es que se rompe porque es que algunas veces algunos dibujos son catalogados de violentos cuando la sociedad misma termina presentándose más violentamente de lo que nosotros podemos ser cuando mostramos este panel dijeron no no podemos hacer una animación de esto y acá se critica un poco sobre la crueldad y la violencia como un verdadero problema más que la representación que vemos en las historias gráficas empieza con unos pantalones que no tienen cuerpo arriba que vienen a pedirle ayuda a Astro Boy acá Astro Boy no vive solo Astro Boy vive con dos robots más red felices me gusta cuando implementan esto la presentación de nuevos personajes vive entonces con dos de sus compañeros y lo llevan para pedir le piden ayuda pero lo tienen que disfrazar ya que la tecnología que es Astro Boy que es un robot que es japonés no puede salir de su país sin permiso no puede hacerlo ya que como les dijimos todos los países están encerrados en su propia tecnología entonces lo llevan a un país donde un robot se volvió presidente sin embargo apenas llega empieza a ser atacado directamente desde el avión desde la calle por una asociación secreta llamada la Red Cross la Cruz Roja oh era Red Cross la Cruz Mortal bueno la Cruz Mortal que obviamente es un guiño guiño hacia la religión guiño guiño hacia el cristianismo guiño guiño hacia las sociedades secretas ontológicas pero bueno vamos a ver entonces que los humanos o este grupo de humanos están en contra de que un presidente sea un robot de que un robot sea libre de que un robot tenga derechos por encima de los humanos y le envían acá monstruos se lo atacan constantemente al presidente que ya lo vamos a ver acá que se parece mucho a Mirko sin embargo acá antes que nada vamos a ver que el primer ministro es el señor pantalones que fue a pedir la ayuda que su otra mitad estaba ahí en la secretaría haciendo huevo al final vamos a conocer entonces al presidente acá lo vemos llámame Rack le dice que es un rubiecito acá con dos antenitas bastante copadiño que le cuenta un poco como es que él fue elegido por los robots mismos por los humanos para poder gobernar este país sin embargo los Dead Cross se han abatido contra ellos tratando de atacarlos y de pedirle que renuncie es así como el profesor de Astro Boy que lo había perseguido por alguna razón extraña tenía tiempo libre o quería vacaciones termina siendo secuestrado por los Dead Cross y utilizado para chantajear al propio Astro Boy para que se largue a Japón y no defienda al presidente Robot entonces a lo largo entonces a lo largo de este capítulo vamos a ver cómo tratan de atrapar a Astro Boy de utilizar al profesor como forma de chantaje y terminan robándose al propio presidente para utilizarlo para lavarle el cerebro para quitarle su cerebro robótico y pedirle que renuncie y le dé la presidencia a este Red Cross empieza acá con un ataque directamente desde una torre que echa viento una torre es una gran representación a los atentados y terrorismos al terrorismo mismo contra las figuras públicas pero obviamente recuerden que esto pasó en 1950 no tiene nada que ver con otro proceso que pasó mucho más adelante pero bueno Astro Boy logra detenerlos sin embargo al presidente se lo llevan le roban el cerebrito mira acá lo empiezan a atacar con naves en forma de pájaros por no decirte que son aviones kamikaze ni nada por el estilo lo crucifican al profesor lo habían subcrucificado o sea terriblemente gráfico para hacer una caricatura y vemos que lo electrocutan para destruirlo por completo al presidente bastante triste su final pero como dijimos anteriormente el líder de los Death Cross va a ser un nuevo robot y va a utilizarlo para manipularlo y obtener la presidencia por otro lado vemos entonces que jeje el primer ministro logra rescatar al profesor Mostacho va a ir a buscar Astro Boy para salvarlo y una vez que el profesor Mostacho se infiltra y empieza a cagar a bifes a varios de los Death Cross van a ver si pueden detener su plan uy acá los empiezan a atacar con robots en forma de dados vamos a ver si logran detener su como se dice su renuncia a la presidencia empieza un combate entre Astro Boy y el Death Cross me gusta totalmente porque acá ya termina la historia pero en un segundo Astro Boy al final al ver que no puede recuperar el cerebro de su amigo y que el Death Cross ya tiene todo planeado para hacerlo renunciar se quita la cabeza se pone la cabeza del presidente y le hace directamente un juramento a humanos y a robots para seguir siendo presidente y para desbaratar a esta banda que trata de sacarlo del poder y cuando va a detenerlo al líder descubrimos que el líder que había creado a este presidente para intentar el ser presidente lo había hecho a su imagen y semejanza ambos comparten la misma cara el mismo rostro y el mismo destino solamente que este humano no pudo ser presidente y no quería perder contra su propia creación un reflejo de sus propios ideales al final Astro Boy se vuelve para Japón gracias a la reparación de su propio científico mientras que el pequeño presidente logra quedarse unos 4 añitos más y vamos a la historia el tercer mago publicado originalmente en octubre de 1961 hasta el 62 vamos a ver que Osamu Tezuka está ahí fascinado con este está buenísimo arranca Osamu Tezuka ahí en medio de un circo con Astro Boy y sus amigos a punto de disfrutar de un espectáculo de magia sin embargo empieza a responderle rompiendo la cuarta pared de nuevo las cartas y las dudas del público de cuántos dedos tiene Astro Boy porque a veces tiene 4 porque a veces tiene 5 no es una caricatura acaso no es como un personaje de Disney dice no para esto no tiene nada que ver con la animación a veces uno se mueve rápido la mano parece que tuviese más dedos y empieza a tratar de acá replican todas las preguntas que le hace el público siempre que son los errores que a veces suelen tener los dibujantes o historietistas dice no pare cállense que ya empieza el show directamente y acá conoceremos a un mago un mago bastante intrínseco que nos explica un poquito cuáles son los trucos de magia para cambiar el cuerpo y la forma de uno de los espectadores que era uno de los amigos de Astro Boy a ver como se llamaba este mago aparecía por acá es el mago no aparece no aparece el nombre o si aparece si Kino se llama Kino el mago que es un mago rubio bastante facha pero que te cuenta los secretos de la magia para que todos se entretengan y se diviertan y aún así sigue haciendo espectáculos bastante copados hace bailar un par de robots y su máxima máxima truquiñela es que logra traspasar un muro cuando le tiran una planadora encima viene al estilo Dio y al final se va del show tranquilo tras haber fascinado a la gente y Astro Boy y sus amigos dicen vamos a pedirle un autógrafo lo persiguen hasta su casa donde vamos a ver que lamentablemente es uff es atacado por otro mago el mago uno un mago bastante raro con aspecto rastafari que quiere secuestrarlo para aprender el truco de traspasar las paredes así podrá robar diferentes banquillos y con una red una red eléctrica logra detener al pobre mago Kino sin embargo Astro Boy se da cuenta con su super oído de que Kino está en peligro y se mete dentro de la mansión donde hay muchos trucos donde hace parecer las paredes como si estuviesen afuera de su casa hay una serpiente ahí que trata de detenerlo y Astro Boy llega tarde porque ya han despellejado por completo al mago Kino y si se mueve va a ser destruido por diferentes herramientas entonces días después aparece en los diarios de todo el país que el mago Kino va a tratar de robarse el museo de bellas artes un museo lleno de obras de artes bastante caras la policía está acá como loca diciendo no no vamos a dejar que lo atrapen ni nada vamos a llenar esto de policías y Astro Boy le dice no pará yo sé muy bien que hizo esto fue un mago que secuestró a Kino y dice no tenés pruebas ni siquiera sabés dónde se encuentran pero esa misma noche al final aparece el mago para llevarse todas las horas para dejarlos en ridículos y para desaparecer traspasando las paredes sin embargo veremos veremos que Astro Boy trata de detenerlo y se le escapa nuevamente uff acá se me van las páginas y descubriremos que el jefe de la policía habla con el primer ministro habla con un político para decir che al final los robots nos están robando están rompiendo las leyes nos hacen quedar en ridículo tendríamos que lanzar una ley para lavarles el cerebro y que vuelvan a ser los robots de antes que solamente obedecen acá el pobre Astro Boy escuchó esa charla y dijo no pará su re malo al final como me vas a hacer esto como no vas a hacer esto a los robots buenos le dicen si ustedes no se portaran mal no tendríamos que hacer esto mientras tanto vamos a ver entonces como Astro Boy va a tratar de ubicar a los robots por un lado los robots empiezan a hacer marchas para decir che tenemos que proteger nuestro derecho no se metan con nosotros uff esto ya lo vi hace tiempo uy tremendo déjà vu acabo de sentir chicos tremendo déjà vu pero bueno los robots empiezan a hacer marchas para defender los derechos de los robots Astro Boy les dice no no hagan esto los humanos se van a enojar más y no van a lograr la paz pero nadie lo escucha sin embargo se va a encontrar al mago Kino y le dicen pará por tu culpa ahora nos vas a meter en líos a todos el mago Kino le dice no no fui yo fue un robot que creó el propio mago 1 que un robot tuyo si es un mellizo mío y van a ir a buscarlo porque este mago este robot no tiene el mismo cerebro que tiene él sino que tiene un cerebro bastante fácil de controlar y mientras la policía los persigue como si fuesen ellos cómplices como si ellos dos hubiesen robado las obras de arte Astro Boy aprende como traspasar muros que es un truquillo bastante copado pero que bueno no te voy a contar cuál es el truquillo van a buscar en una escuela subterránea donde puede ser que están las obras de artes robadas por este mago 1 y el mago los va a atrapar a ellos va a querer atacarlos con una araña gigante con una pelea entre mellizos y al final esta pelea entre mellizos es una clara representación entre el humano y sus fallas mismas porque ambos son lo mismo pero uno no está tan avanzado como el otro esto está buenísimo como se va poniendo la cosa porque al final Astro Boy logra vencer a Kino 2 Kino logra vencer al mago 1 guac pero el mago Kino original dice no tenemos que mostrarle a los humanos que esto fue una trampa que no pasó nada malo y que mi robot puede ser curado puede volverse un robot por completo y no ir a la cárcel pero la gente acá cuando él trata de hacer un nuevo show de magia para decirles la verdad vamos a ver como los agentes de la policía terminan cagándolo a tiros y este antes de morirse les dice la verdad les muestra al verdadero culpable junto con Astro Boy que logra detenerlo y le da la posibilidad a Kino 2 de ser su propio reemplazo de ser un Kino por completo y el mago que tanto quería ser él por eso esta historia se llama el tercer mago pero Kino 1 si muere y fallece una historia bastante triste aunque al final vemos que Astro Boy está feliz por haber hecho que bueno por haber arreglado todo y dejar que Kino 2 siga con vida como un robot bueno pero Kino 1 se remurió la última historia es bastante cortita se llama Planeta Blanco pero con que sea corta no significa que no pegue fuerte vamos a ver que unos mafiosos van y atacan un auto de carrera o es una nave de carrera mejor dicho como si fuese una de las naves de Star Wars 1 claro que si y lo rompen con de todo acá vemos que su joven dueño empieza a llorar se siente triste dice no este robot fue lo último que me dejó mi padre el último que creó para mi con la cual ganaba carreras y su hermanita dice no para hermano no te pongas triste la buena de Mitsuko en una escena como no me entendés le da una cachetada y le pega fuerte a su hermana entonces va a buscarle ayuda al profesor que es el que arregló Astro Boy para que arregle su nave pero este le dice no para esta nave requiere circuitos muy complejos necesita circuitos o un cerebro robótico para poder funcionar y es así que le pide ayuda Astro Boy para que utilice su cerebro para poder controlar esta nave hasta que consigan un cerebro nuevo empieza la carrera y Mitsuko tiene algo que decirle al profesor antes de que esta carrera comience en medio de la carrera viene el estilo viene el estilo uff se me pasó el nombre uff Speed Racer vamos a ver que los mafiosos vuelven a atacarlos vuelven a tirar diferentes balas bombas contra la nave pero sale de la propia nave Astro Boy para salvar el día y el pibardo dice che pará vos no habías puesto tu cerebro en esta nave y le dice no la verdad es que tu padre había creado otra memoria otro cerebro robótico para tu nave y dice donde estaba en tu hermana tu hermana todo este tiempo ha sido un robot creado por tu padre para acompañarte y al final el pibio dice no pará Mitsuico te volviste una con la nave ahora si vamos a ganar por siempre y si termina esta historia como medio what the fuck como perdiste a tu hermana pero te quedaste con la nave que al final es el reemplazo de lo que dejó tu padre y podemos tratar de entender un poco de que va esta mini historia entonces habla sobre los vínculos habla sobre el legado familiar habla sobre los ideales que uno sigue porque este persigue a su padre cuando lo pierde y queda todo eso en ese objeto que es este robot esta nave que al hablar sobre robots no hablamos sobre el robot mismo sino sobre las cosas que nosotros vibilizamos idealizamos las cuales nos dan vida a nosotros y nosotras le damos vida y la relevancia que tienen para las nuestras mismas entonces que al final la hermana alguien a quien para él lo había dejado de lado por esta nave termina siendo importante al volverse la nave es una representación dentro de otra representación te vuela el cerebro esta mini historia te vuela por completo todo esto y más lo podías ver en Astro Boy en los primeros dos tomos no había otra historia mínima de mira Astro Boy peleando contra los hipopótamos gigantes no es Astro Boy peleándose contra la humanidad es tremendísimo y todo esto dirigido a un público de chicos con el autor que obviamente no te trata como un chico así que esto fue Astro Boy reseñado en este dos en uno publicado por la editorial Dark Horse Comics la del caballito negro claro que sí esperemos que te haya entretenido informado hecho pasar el rato que te por favor que te invite a leerlo que te invite a ver la serie porque obviamente la serie animada está tocada para que sea para todo público pero el manga es así de directo el manga te dice la verdad del autor el manga trata de demostrarte que el mundo a pesar de los ideales que hay a través de los ojos ingenuos de este pequeño robot pueden no ser tan buenos como parece y no todas las resoluciones llevan a un buen final pero tratan de cerrar ese tema que tratan de mostrarte así que Gloria y Honor Astro Boy y nos vemos en la próxima ocasión yéndonos siempre siempre derechito al vicio ¡Suscríbete al canal!